En el Evangelio escuchamos la denuncia que Jesús hace del rechazo de su persona por parte de su pueblo y anuncia que será dado a otro pueblo que dé mejores frutos. Es la parábola de los viñadores homicidas. Ningún dirigente o líder escapa de la tentación de creerse dueño de la comunidad y nadie debe adueñarse de la comunidad. Esta actitud se manifiesta por lo general en el menosprecio de las personas, así como en el olvido, a veces malintencionado, de la propia función. La parábola de los viñadores homicidas es uno de los textos más claros que ayudan a discernir esta problemática. Hoy que estamos viviendo momentos difíciles, sobre todo de enfermedad, tenemos que seguir cuidando nuestra salud, tenemos que seguir cuidando nuestra vida, tenemos que seguir cuidando, y hoy más que nunca, la vida de los demás. Tenemos que valorar nuestra vida, nuestra salud. Es cuando tenemos que decirle al Señor, Señor Dios, vuelve tus ojos a nosotros, mira tu viña, mira tu pueblo. Procuraremos ya no alejarnos de ti, pero danos salud, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Míranos con bondad y estaremos a salvo. Míranos con bondad y estaremos a salvo.